ahora secretario de seguridad de loma de zamora con un marcho en serio boludo de que laburaba antes nadie del periodismo se va a preguntar qué hace el secretario de seguridad loma de zamora con un mercedes-ben de 70 lucas verde en serio y se preguntan será el voleo si el secretario de seguridad de loma de zamora tiene un mercedes-ben de 70 lucas verde te puedo asegurar que no fue al voleo amigo y fue el voleo es increíble todavía en la ironía máxima es un mercedes-benz es un g lc 300 glc 300 cup es la mejor en cada terreno de lo que es esto mira el marcho que tiene el secretario de seguridad de loma de zamora boludo precio no no puede ser 160 mil dólares 160 mil dólares está bien que esté la mg line este es el más caro de todos no para vamos a ver vamos a ver si hay uno un poco más base no gel ese amg line no está la off-road que debe ser la más barata a ver que el ese off-road ciento cuarenta y cinco mil dólares boludo me está jodiendo me está jodiendo cómo tiene el secretario de seguridad de loma de zamora un auto de 150 lucas verde me está jodiendo es una locura boludo es una locura y esto se preguntan boludece viste chepela me google es quien era el intendente de loma de zamora hasta el año pasado porfa y se ahorrar de o no eres ahorrar de claro ahora me cierra todo me había olvidado el secretario de seguridad del secretario de inseguridad y se ahorrar de tiene un marcho de 160 mil dólares qué duda te queda boludo qué duda te queda yo no lo puedo creer no lo puedo creer boludo no lo puedo creer no 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 se puede creer el peronismo en la provincia de buenos aires no puede hablar nunca más ha hecho un desastre de todo lo de todo municipio que ha tocado en el conurbano lo ha destruido o lo ha saqueado no pueden hablar más boludo no pueden hablar más no puede ser la mafia inquistada que hay ahí desde que soy chico que el conurbano es una mierda que las calles no tienen carteles boludo en el ibas como un pelotudo porteño de mierda a la provincia con la filcar boludo con el mapita y las calles no tienen nombre pónganle no le ponen ni cartera a las calles los intendentes loco si hay peronistas honestos si queda alguno hagan una razia y limpien a todos viejo que están esperando ustedes para hacer una 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 limpieza de su partido que están esperando ganó mi ley el menemismo estaba cancelado amigo que estás esperando para limpiar la basura que tenés adentro